¡Hey! ¿Qué tal, dominadores? Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes Espero se encuentren muy bien Les mando un fuerte abrazo Espero que hayan tenido un Halloween de miedo Y la hayan pasado súper de lujo Y hayan recibido muchos dulces O caguamitas, los adultos No, no es broma, es broma Bueno, ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha acontecido? Bueno, que ya estamos en el nivel 370 Afortunadamente No fue muy largo, yo pensé que iba a ser muy largo Porque si recuerda mi video anterior Apenas llegué al 369 Dije, para cumplir un nivel más Si iba a tardar un poquito Pero no, no se cumplió rápido Afortunadamente Me entregaron esta guarnición Ahí fue otro nivel Es decir, bueno Puntos de experiencia Ya la puse a ser Correspondentemente al último nivel De esta era de drones Están ya Va hacia el 15 Y bueno ¿Qué va a proceder? Intente Estuve cotizando Algunos paquetes de coronas Pero bueno Me marca que me saldría 10,016 coronas Quiero pensar que a lo mejor Es por la situación De que no tengo el oro completo Y bueno Para completar el oro Y el proceso rápido Instantáneo Me cobré Esa cantidad de coronas Quiero Ojalá que Ya subiendo Ya completando todo el oro Requerido Bueno Pues ya a lo mejor Baje la cantidad de coronas Si no De lo contrario Me la voy a tener que vivir A punta de aceleradores Para que Este todo acelerador Que me caiga Aventarlo al centro urbano Y aceleradores de alianza Entonces Pues Eso va a ser el procedimiento A seguir Estuve checando El paquete de coronas Envío de coronas Está Asequible Y creo que también Había otro Está este también No Este no Creo que ya lo cambiaron Ahorita en la mañana Ya ya lo cambiaron Había un pase de corona De 150 pesos Más o menos Bueno Se hacía algo Se hacían Más o menos Como 1500 coronas No mucho Pero bueno Algo se hacía Y Un paquete de aceleradores En 229 Pero Traía más aceleradores Traía de los De los pesaditos Este está muy caro Y Y no Traía aceleradores Muy bajos De ¿Qué es eso? De 5 minutos Ah Pero es que son 30 Por eso O sea El otro era ¿Qué es? 30 días 30 envíos El otro era Creo que 20 Algo así Entonces bueno Ver alguna Alternativa Para acelerarlo Porque tampoco Tampoco voy a meterle Toda una inversión Ahí Comprar 10 mil Coronas Tampoco Y Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Todos los aceleradores Aventarlos ahí Ya lo mencioné Y por qué Y por qué Bueno La mayoría Los estoy ocupando Para la universidad Todos los que son Aceleradores neutros Obviamente Los que traen El matraz La botellita Química Se la aviento Ahí De Investigación Quería también Platicarles Acerca de una Táctica De tropa Fíjense que bueno Estamos en Batallitas de alianza Constante Y ya me estoy Quedando Out Ya me estoy Quedando Vacío De tácticas De tropa Que las que Regularmente Ocupo Que son las Ya los Ya los conocen Ustedes El M46 El KV2 Y el otro El otro Tanque El 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 Super pesado No el Char El otro Ya se me olvidó El nombre El que trae Su ametralladora Este Ya se me están Agotando Y bueno Llegan muy pocos Entonces Digo Llegan muy pocos En sentido De que el juego Te los Otorbe Te los regale Bueno Quería hablarles También me está Funcionando bien Me está saliendo bien El Obviamente No les voy a decir Es la gran maravilla Este Estos Los alemanes El ejército De tanques A7V Y Bueno De esta ocasión Quiero platicarles El de Este El Llamar ejército De tanques Lanzallamas M67 Nivel Bueno Nivel Varia Según la edad Este Me ha salido bueno La verdad No tiene unos puntos De vida Exagerados Pero Pero por la supresión Que causa El lanzallamas Me está También Sirviendo Bien A que me refiero Que bueno Lo planteo Como un reemplazo Digamos Este está Supliendo A la táctica De tropas Del M46 El paton El El tigrecito Que tiene su aura Que le disminuye El potencial A las A los defensores Enemigos Este me está Supliendo bien Ese lugar Tengo que buscar También otro Para suplir El lugar Del KV-2 Y del otro Tanque Que les Mencionaba Entonces Este Yo creo que Para el KV-2 Voy a suplirlos Con los Los tanquecitos Onto Los que traen Como cuatro Ametralladoritas Este Cuatro Misiles Y para el KV-2 Suplirlos con los Ejercito De tanques Pesados Entonces Es lo que Ahorita Este Me está Sucediendo Me estoy Quedando corto De Táctica De tropas Y también Me estoy Quedando corto De 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 Que productos Nacionales Entonces Hay veces Que puedo Puedo Completar Una Coalición Y hay veces Que me falta De uno O de otro Y voy Abriendo Todos Los Los regalitos Los envíos Bueno Voy a hablarles De este La verdad Sale Bastante Bueno A mi Me agrada Bastante Me sirve Mucho Cuando no llevo El Vickers También llevo El F SF-15 El F 18 Hornet Y también Llevo Uno Capitán Douglas Creo Me parece Estos son los Sontos Que les Platicaba Estos están Bastante Buenos Son Antitanques Inflige Daño Contra Cinco Contra Tanques Esos Para estas Eras Avanzadas Viene Bastante Bien Lamentablemente Digo Bueno Repito Tiene Puntos De Vida Muy Bajos Pero Muy Buena Cantidad De Puntos De Ataque Contra Los Tanques Entonces Este tanque Ligero Dispara Rápidamente Y Causa Daños Masivos A Los Tanques Enemigos Con Sus Seis Cañones M40 Sin Retroceso Entonces Esos También Me Viene Bastante Bien El Douglas Es Un Avión Es Un Este Es Es Como Un Es Como Un Mig Ruso Pero No Es El Americano Es Este Ah El Avión Sabre Más O Menos Ese Es El Que Les Comento Que Me Viene Bastante Bien También Para Jalar La Atención De Las Sams Y De Los CGI Ya Ven Que Bueno Ya Con Una Investigación Biblioteca El CGI No Lo Puedes O El GCI No Lo Puedes Desactivar Con El Satélite Entonces De De Estas Maneras Aunque Aunque No Tengo Satélite No Me Sirve De Mucho Entonces Si El Spetcat También Sale Bueno Para Jalar La Tensión De Las Defensas Aéreas Este Este Es Que Les Comentaba El Ejército De Tanques Super Pesados T28 Ese Ya Nada Más Me Quedan Seis Unidades Seis Piezas Entonces Bastante Bastante Buenos Este Gran Área De Ataque Dispara Sobre Los Muros PB Elevado Este Si Tiene Muy Buenos PB 44 330 Esos Tanques Super Pesados T28 Destruyen Edificios Con Sus Cañones Principales Y Suprimen Enemigos Con Sus Ametralladoras Vulnerable A balista Baja Velocidad De Movimiento Edificio Más Cercano Entonces Este Está Bastante Bueno Porque Tiene Ametralladora Y Tiene Cañón Suprime Bastante Bien A Los Defensores Y Bueno Entonces También Estos Salen Buenísimos Hasta Para Fortin Salen Muy Buenos El Tanque Lanzayamas Carro Veloce Nivel Bueno Eficaz Contra Grandes Grupos De Infantería Débil Contra Las Defensas Y La Caballería Infantería Enemiga Eh Sale Muy Buenas Estos Son Como Más O Menos Se Los Comento Para El Arranque Cuando Haces El Despliegue De Tus Tropas Primero Despliego Generales Después Mercenarios Y No Primero Generales Despliego Después Estos Tanques Los De Tactica De Tropas Posteriormente La Los Mercenarios Y Después Todo El Ejército Completo Entonces Esos Ustedes Recuerden Que Las Unidades En En El Domination Las Defensas Se Van Por El Primer La Primer Unidad Que Despliegas Y Así Sucesivamente Entonces Procuro Desplegar Primero Los Que Van A Suprimir Las Defensas Enemigas Que Se Vienen En Masa Para Que No Me Afecten Mi Mi Ataque Hace Ratito Me Aventé Un Fail Ah Creo Que Aquí Está Este Es El Douglas Capitán Maconnell Surca El Cielo A Toda Velocidad Con Su F 86 Sabre Les Dije Que Era Un Sabre Mientras Suprime De Edificios E Inflige Un Daño Devastador A Los Tanques Enemigos Daño Por 12 A Tanques Los Edificios Atacados Funcionan Un 66 Por C Más Despacio Durante Algún Tiempo Defensa Aérea Y Torres Punto Débil Favorito Cualquiera Este Los Puntos De Vida Me Agradan Porque Puedo Jalar Tengo La Capacidad De Jalar Por Lo Menos La Vista De Dos O Hasta Tres Sam Según El Nivel Que Los Tenga El Rival Y Les Voy A enseñar Un Fail Que Me Aventé Hace Ratito A veces Pasa Entonces Esas Son Las Tropas Que Les Quería Mencionar Que Bueno Principalmente Los Lanzayamas Estos salen Muy Buenos Se Lo Recomiendo Repito Solo Como Para La Supresión De Entrada Al Campo De Combate El Campo De Batalla Y Bueno Ya Los Demás Tanques Van Haciendo Su Labor Su Efecto Entonces Se Lo Recomiendo Estos Mucho Muy Buenos Para Suprimir Las Primeras Oleadas De Defensores Me ha ayudado Incluso Cuando salen De Fortin Las Defensas De Fortin También Me han Ayudado Un Poco Si hay que Cuidarlos Un Poco Que No Los Sueltes Donde Estén Cerca Los Bastiones Con Antitanques Porque Si no Ahí Ya De Un Tiro Ya Te Los Tumbaron Entonces Vamos a Leer Un Poco De El Lanzayamas M67 Fue Introducido En El Arsenal Estadounidense En 1955 Justo Después De La Guerra De Corea Apodado El Sipo Por La Conocida Marca De Encendedores Era Esencialmente Un M48 Patton Equipado Con Un Lanzayamas De Tanque M76 El Cañón De Llamas Estaba Alojado En Un Barril Simulado De 90 Milímetros Con Agujeros Y Protectores Contra Agoteo Que Simultáneamente Ayudaban A La Conducción Y Daban Al Sipo El Aspecto De Un Tanque Común El Ejército Y La Infantería De Marina De Estados Unidos Hicieron Un Un Uso Extensivo Del M67 En La Selva De Vietnam Donde El Alcance Excepcional De Su Lanzayamas Más De 250 Metros Lo Hizo Altamente Efectivo Si Entonces Un Su Lanzayamas La verdad Está Muy Bonito Y Me Rinde Bastante Bien Vamos A ver El Fate Ya Estamos Aquí Espero Que No Se Bugue Mucho Ya Saben La Clásica Táctica Ya Me Aventé El Avioncito Primero Para La Distracción Ahí Todo Va Bien Hasta El Momento Bloquear Los Generales Aquí Lo Que Me Hizo También Perder El Tiempo Fue El Silo Ofensivo Que Le Pegó Al Fortin Eso Me Dio En Toda La Torre Porque Sacó Todas Las Tropas Del Vamos A Ojalá Tantito Porque Me Bajo Todas Las Tropas Del Fortin Pero Eso Me Importa Ya Ha Destruido El Silo Bueno Darnos Ataque Contra Todos Ellos Creo Que Traigo A Ver Que Traigo Me Puse Los Onto Bueno Aquí Ya Seguimos Con El Proceso De Bajar El Centro Urbano Ahí Hasta El Momento También Todo Bien Pero Aquí Fue El Fallo Como Quería Asegurar La Victoria Rápida Le Le Día La Al Al Que Al La CP Pero Pues No Entonces Este Ahí Se me Se me Averió Todo El Ataque Porque Porque Bueno Quería Repito Me atrasé Y en lo Que llegaban Los Aerotransportados En lo Que cargaba O El Como Le Llaman Este Bueno Lo Que cargaban Los Aerotransportados Se me Iba Ir La Rápida Entonces Pero De todas Maneras Se me Fue Así Que Saqué Nada Más Tres Estrellitas No O sea No Podían O sea Se sacaban La Cinco Fácil No O sea No Sin El Detalle Fue Que Misilo Ofensivo Este Le Pegó Al Fortín Y Pues Ya Ahí Se me Estropeó El El Ataque Y Ya Solo Alcancé Creo El 75% Se me Acabó El Tiempo Francamente Porque Afortunadamente Los 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 Aerotransportados No Me Los Tumbaron Si Sobrevivieron Hasta Al Final Pero Bueno Ya Me La Llevé Con Puro Tratando De Conseguir Porcentaje No Bastante Bastante Mala 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 La Verdad Pero Bueno A veces Pasa Que Que La Cajeteamos A veces Nos Aventamos Nuestros Fails Pero Bueno Ya Nomás Me La Aventé A Puro Aerotransportado Al 90 Llegué Creo 88 Y bueno Ni hablar Ese fue El que Me aventé Si De hecho Iba yo Tan seguro Que Ya Vi No Me llevé Ninguno De Las Tácticas De Tropas Antes Mencionadas Me llevé El helicóptero El que Tira Los Homies Me llevé Unos Honto Y me llevé Unos Abre Entonces Pues estaba Yo Estaba seguro Que lo hacía Pero El detalle Fue El silo Que me la Jugó chueca Y le pegó Al Fortín Y salieron Todos Como manadas Así que Bueno Ese fue El El detalle Y ya Pues ya Me atrasó El El ataque El despliegue De los Aerotransportados Que bueno Ya No me daba Tiempo A lanzar Otra oleada De Aerotransportes Para La ciudad Prohibida Y quise Pues irme A la rápida Pero bueno Ya Ya les he dicho En otras ocasiones No se Desesperen No den El dedazo Al centro Urbano Es lo peor Que pueden hacer Y ya Caí yo En mi propia Trampa Entonces No pensé Que Yo pensé Que le iban A dar Rápido Pero pues No Ni hablar Y al final De cuentas Ni fue la victoria Rápida Entonces Si no hubieran sido Cuatro Medallitas Entonces Bueno Este Pues esa es la entrega A dominadores Ya estamos Más cerca De la Edad automatizada Solo esperar Estos Y Bueno Ya cancelaría Algunos Las investigaciones De aquí Para Juntar Los 12 Los 12 Ciudadanos Ah No se Vayan También Me la he planteado No se Si Reemplazar Por un momento El Hermitage Para poner El Bur Al ARAP Que este Va a incrementar El costo Va a incrementar Perdón El porcentaje De aceleración De De la fabricación De De los Del centro urbano Es decir La La mejora Reducción de tiempo Por casa Si juntamos Las casitas Se hace Por lo menos Un muy buen Porcentaje Porque tengo De facto Tengo 9 casitas Más el Estate Ya sería El 10% Más o menos Entonces 10% De disminución En el tiempo De construcción Y también Tengo Me parece Que en edificios Tengo No se si Tengo una Casita No 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 tengo Casitas Creo que es En la de Soviet Union O en la de Rusia Tengo La La residencia Entonces Que te da 3 Aldeanos Temporalmente Por 7 días O así Entonces No 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 la tengo Pero bueno He estado Planteándome eso Por un momento Cambiar El 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 Hermitage Por un Burg En lo que se Fabrica El centro Urbano Estoy checando Varias posibilidades Que a ver Que se puede hacer Para Pues hacerlo De una manera Más rápida Y subirles Contenido Este Más Prontamente Después no se haya Escuchado feo Pero bueno Traerles contenido Pues Más Este Más Con Mayor Continuidad Entonces Bueno Dominadores Les mando Un muy fuerte abrazo Cuídense mucho Y hasta pronto